...y posicionó a la ciudad durante 20 años como casa clave para la competición automovilística nacional e internacional. Desde su inauguración hasta 2004, se disputaron en el Autódromo 76 competencias de campeón nacionales e internacionales en el parque se puede destacar, Fórmula Renault, S2000, Safari, Top Red, Turismo Nacional, Turismo Internacional, Turismo Subamericano, Supercar, Camiones, T-C Vida, Gran Turismo Americano, Pick-up Series, T-C Entista Clase B, Ford Prototipo, Turismo Vida, Superturismo V8, Turismo 4.0. En el año 2019, una resolución de la justicia restringió estrictamente el uso del autódromo para la realización de indicadas los domingos, cada 15 días, en los años diurnos y un día a la semana para probar vehículos de competición. En noviembre de ese año, se sucedió temporalmente la actividad debido a la que dio el autódromo. Lo que nosotros hemos querido hacer en primera instancia y sabiendo que fueron aplicadas las que crearon el inconveniente, es tratar de buscar un espacio fuera del autódromo para llevar adelante la actividad a partir del que hoy conocemos como un picódromo. En 2010, el Intendente Miguel Estil constituyó un nuevo Consejo Administrador de la Empresa del Estado Municipal, con el objetivo de lograr la recuperación y puesta en valor del autódromo. En el año 2019, un nuevo espacio deportivo, tecnológico, cultural y comercial, ubicado en un área natural y forestada que respete el entorno social y ambiental existente, adecuando todas y cada una de las horas de ejecutar a los normativos que tienen que ocupar. Es muy importante, más teniendo en cuenta que es una plaza que en su momento genera mucha expectativa por parte del público y, bueno, por diferentes cuestiones, hoy no la tenemos. Y acá, viendo, aquí en Santa Pena, que está cerca de Rosario, la gente que genera, que mueve el automovilismo, no tengo duda que Rosario volver a recuperar esa plaza va a ser importante. La iniciativa Multicentro del Automovilismo Rosario se articuló en el proyecto Parte del Arroyo Ludoero, el Plan Estratégico Rosario Metropolitano, Estrategias 2010-2018, en el que se plantean intervenciones integrales contemplando sus aspectos ambientales urbanos y sociales. Trabajando en un modelo de autódromo integrado, que reúna todas las características propias necesarias para la seguridad del automovilista y o también que sea, digamos, amigable, que esté integrado al entorno, por todas las medidas medioambientales. El proyecto pretende recondicionar entera, automóricamente, la infraestructura deportiva existente con el futuro parque, para lograr realizar competencias de categorías nacionales, cumpliendo el exigido por usuarios de fiscalizadores. Estas acciones deberán incluir, además de lo rigurosamente exigido, en términos técnicos automovíricos, todas las medidas necesarias para la mitigación de los eventuales impactos ambientales que la actividad pueda generar. Creo que es muy positivo para el automovilismo nacional poder recuperar una plaza como la ciudad de Rosario, con toda la importancia que tiene. Todas las categorías siempre nos manifiestan de que quieren volver a Rosario. El proyecto es remodelar absolutamente todo el circuito. Nosotros siempre hablamos en las reuniones de que, más que poner nuevamente en funcionamiento del circuito, es todo lo que es pista con los estianos, zonas de escape, todo lo que es infraestructura del box, el muro de hormigón, modificar el peralte de algunas de las curvas. Y el trabajo, creo yo, más importante es todo lo que es el impacto ambiental por el tema del sonido para los barrios que hay alineantes al autódromo. Así que, bueno, una vez finalizados todos estos estudios por parte de los ingenieros responsables en el tema, lo que resta es empezar a trabajar cuanto antes. En junio de 2011, comenzaron las obras de regulación en el premio del autódromo municipal. Las obras previstas comprenden la repavimentación de la pista, en Sánchez, en Alpes, Pianitos, Moros de Seguridad, un nuevo planejón de boxes con infraestructuras de servicios, recondicionamiento y reeditación de edificios exigentes, y todas las obras necesarias para el cumplimiento de las reglamentaciones propias de la actividad. Se incluyen también las obras de desagües fluviales, proyectadas por la Dirección General de Hidráulica de la Municipalidad, como así también las requeridas como fichas para mitigar los rubios generados por la actividad. Además de las competencias automotricas, este proyecto contempla otras actividades como en Sánchez de Validación, jornadas de capacitación conductiva, encuentros de los rubios de marca, encuentros y turas de autos clásicos, stands comerciales y test drive para autos de calle, a mediano plazo, centros de servicios tecnológicos en seguridad activa y pasiva de vehículos, museo del automóvil, hotel climático, pequeños centros comerciales de servicios, salón de usos múltiples para eventos, debo destacarse la trascendencia económica, laboral y social que tiene para esta ciudad la existencia de un autódromo. Ya no tengo dudas que Rosario va a ser una plaza muy buena para el automovilismo argentino, es un circuito, corrí mi primera carrera en el automovilismo argentino, es un circuito entretenido, y la realidad es que hoy el automovilismo argentino necesita volver a Rosario, porque hay muchas empresas y muchos patrocinantes ligados al automovilismo que están en esa zona del país. Realmente el automovilismo mueve muchísima gente y ese movimiento económico obviamente va a favorecer a la ciudad. Las obras de la modulación del Autódromo Municipal no solo impactarán positivamente en la ciudad de Rosario, sino también a toda la región, dada la relevancia y expectantividad que tiene actualmente en esta zona de la provincia, con una muy importante cantidad de equipos y pilotos de diversas categorías que viene empujando desde hace años por un autódromo funcionando en Rosario.